Hola a todas, hola. Soy Noel. Se me toca de aquí. Voy a morir. Bueno, quiero intentar, en poquito tiempo que no sea nada, respondida a la práctica a través de transmitiros la realidad salvadoreña en materia de arte. Y sobre todo en el contexto rural. Es por el agua de El Salvador. Intentaré explicar más adelante qué consiste este espacio, pero bueno, para que ya todo es un rápido contexto para ubicar todo, porque claro, no tiene que poder hablar de algo tan difícil y complejo como el agua sin contextualizar un poco todo menos. En El Salvador, bueno, en el 72 se crea a través de una ley una empresa pública estatal llamada Administración Latinoamérica de Productos y Apenarillados, y su artículo segundo dice que aproveche a todos los habitantes de la República con el servicio de agua por la vida. Es que existe ya una empresa pública estatal que tiene el compromiso en la competencia de suministrar el agua a todas las personas. Esta empresa pública no estaba bajo el dominio de ningún ministerio ni nada, era una ley que crea esta empresa y va una autónoma, un presupuesto autónomo, directamente del presupuesto nacional, o sea, no nos vienen con encima de ninguna ley. Para completar un poco, estoy construyendo a nivel estatal la materia de agua en el 82. En el 82, en el 82, en el 82, el Estado estimulará a los pobladores para la creación y funcionamiento de acueductos, dando a respeto la asistencia técnica que sea necesaria. Es decir, que el Estado, en el 82, en este caso, se anima a la población rural a que, si no tienen agua, pues que se apanen, como pueden, ¿no? Y que el Estado, en el momento posible, pues se animará. Esto es interesante, ¿no? Como ya desde el 68, pues, hay esa intención, ¿no? Esto va a dar pie, bueno, para finalizar un poco todo esto, en el 95, hay un cambio de gobierno y desde el 68 al 95, hay esa voluntad por parte del Estado de que la gente se organice y que intente echar las castañas. Y, como ya se han hecho, se han hecho un cambio de gobierno y que se han hecho un cambio de gobierno y que se han hecho un cambio de gobierno. y que se han hecho un cambio de gobierno real y que estimativas se han hecho un cambio de gobierno. que va a ayudar justamente a los sistemas comunitarios a asistencias que el Ministerio de Salud ya no le ha dado. Bueno, es una excelencia que para que ustedes sepan son cinco personas para atender a todas las juntas del país. Que son... Bueno, primero, ¿qué es una junta? Para aterrizar un poco... Bueno, una junta de algo es una ocupación de vecinos que puede pertenecer a una o dos comunidades que se asocian creando una asociación legítima para gobernar democráticamente y sin fines de lucro un sistema de agua potable a nuestro autoabastecimiento. Esa es la definición de qué es una junta. Como os digo, para que entendamos el convenio de lo que estamos hablando El Salvador tiene una superficie como la provincia de Badajoz 99.8 cuadrados Se tienen mapeados alrededor de 2.300 de los cinco sistemas comunitarios de agua que se ha calculado que dan agua al 20% de la población de los agroalientes o un millón y medio de personas. Esto es para que entiendan el potencial o la masa que hay por detrás de todas las reivindicaciones de probar al agua que cuenta con de personas y sistemas un 20% de la población. Con un dato para la población rural no tiene ninguna mejora o al agua frente al 12% de la población rural. Aquí también en la línea de lo que comentaba con los servidores de inversiones la gran diferencia que hay en el mundo rural y en el mundo rural hay un abandono total del sector más rural donde el estado con el mundo no tiene que llegar a los y la verdad que con el poco que tenía yo creo que el debate final con todas las dudas que tengan pues lo hablamos porque la verdad que entre la sanción crónica se ha conseguido llegar a tener contacto con las 123 juntas y a su vez las funciones de estas redes pues bueno son de actividades de incidencia a nivel local nacional ya sea en los municipios donde están presentes o en los municipios de San Salvador cuando hay cualquier debate o cualquier cualquier problema territorial disculpadme que el tema que me he tirado antes también para que hagan ya un día de cómo es El Salvador en El Salvador no existe ninguna ley de agua no hay legislación hay diferentes regadas por diferentes a la ministerio para el permiso para el interés de sanidad de tomar el agua es un auténtico desastre y un marco dispuesto que el frío revuelco las empresas japonesas y nos encontramos con problemas locales como por ejemplo hace poco se dejó el pozo de una fruta comunitaria de agua y y un milagro encontramos que cuatro kilómetros de la de el pozo principal había cuatro o cinco pozos abiertos con una empresa textilera que estaban pasando el agua que querían y fue la de la familia que se empezó a al día que se empezó a al cuerpo de turno y le empezó a perecer y el control en este caso porque en el estado es débil y en el material agua como se existe y es un control ciudadano y en el territorio en el otro control, también hay un nuevo es capaz de probar a hacer una realidad, una profesión y es, ya está listo y 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